Gracias por seguir con nosotros en la revista de la UNA. Y pues hay un análisis importantísimo que ha realizado una organización civil que es parte de la red de rendición de cuentas. Es la Organización Gestión Social y Cooperación. Es la más reciente evaluación del ejercicio de los recursos destinados a programas sociales, pero sobre todo lo que es la gestión de los mismos. ¿Qué tanto se transparentan? ¿Qué tanto se eficientan? ¿Cómo se aplican? Y esto es un análisis estatal. Es realmente uno de los temas que son más álgidos en la coyuntura política y social que tenemos en México. ¿Cómo se utilizan los recursos para la gestión social? Y para analizar este informe, para conocer cuál es la problemática nacional sobre todo y cuál es el lugar que ocupa Guanajuato, está en la línea telefónica Alfredo Elizondo. Él es investigador de la Organización Gestión Social y Cooperación AC. Y Alfredo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Javier por la oportunidad y con gusto aquí para comentar los resultados. Pues prácticanos Alfredo, ¿cómo se hizo esta evaluación? ¿En qué se fijaron principalmente? ¿Cuál fue el reto principal para plantear una investigación de esta naturaleza? Porque no es nada fácil, es prácticamente, entiendo, revisar los procesamientos que tiene cada estado para poder definir de manera clara hacia dónde se va el recurso y con qué mecanismos de transparencia cuentan para usar ese recurso público que es tan valioso. Efectivamente, el INSEE estatal de capacidades para el desarrollo social, y desde el acrónimo que nosotros le pusimos, tiene como objetivo precisamente evaluar en qué grado los estados de la República cuentan con capacidades para planear, ejecutar, monitorear su política de desarrollo social, es decir, los programas de desarrollo social que están orientados a los sectores más vulnerables en cada una de las entidades operativas, y también cómo incorporan mecanismos efectivos para poder incorporar la participación ciudadana como un insumo relevante en la toma de las decisiones con respecto a estos programas. Efectivamente, hacemos una revisión bastante exhaustiva del conjunto de información que tiene que ver con los programas de desarrollo social y otros atributos de la política de desarrollo social de todas las entidades operativas, y a partir de eso puede generar un diagnóstico que nos permita determinar qué tan bien o qué tan mal están los estados con respecto a qué tan sólida es su política de desarrollo social, y eventualmente, bueno, lo que esperamos es que entre mejor posicionado esté un estado en términos del ranking que generamos para el conjunto de las entidades operativas del país, eso querrá decir que puede disminuir la pobreza de manera sostenible durante el tiempo, porque cuenta con los elementos mínimos para que los programas estén orientados a resultados y no solamente medidas ocurrencias. Además de todo esto, como tú mencionabas, pues está en la variable que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, en donde no necesariamente identificamos tan buenos atributos con respecto a cómo se utilizan los fondos de los programas de desarrollo social. Y básicamente el problema que vemos ahí es que, para ponerse un dato bastante claro, en el conjunto de las entidades operativas, nosotros identificamos para el año 2017, por ejemplo, presentamos el estudio para el 2018, corresponde al análisis del año fiscal 2017, identificamos 1.370 programas de desarrollo social que los estados implementan. Apenas pudimos encontrar de esos 1.370 referencias en los presupuestos de los estados en menos del 30%, 28.5%. Y en el caso de la cuenta pública, que es el instrumento donde se refleja, pues al final del año, cuál fue el gasto que se realizó y cuáles son los resultados que bajó ese gasto, apenas el 30% pudieron ser identificados en las cuentas públicas de los estados. Entonces, pues digamos, hay por lo menos un 70% de programas en los estados de la República, donde no tenemos mucha certeza de qué manera se están utilizando los recursos públicos. Y por otra parte, en términos de los padrones de beneficiarios, que son un elemento básico del proyecto de desarrollo social, poder informar a quiénes y estarse entregando qué beneficios con los recursos públicos, solamente el 40% de estos 1.370 programas, es decir, 552 programas, tenemos datos sobre a quiénes están entregando información a través de los padrones. Para restantes, casi el 60% no cumplen tampoco con esta característica. Pues realmente vivimos en México prácticamente en un rezago en transparencia de estos datos. Es importante lo que mencionas, Alfredo, porque en este tema confluyen muchas cosas, confluyen intereses políticos, confluye la utilización incluso electoral, que se realiza en años muy concretos. Digo, no todos los estados tienen elecciones en la misma, no están emparejados, digamos, los procesos electorales, y de pronto vemos estados que de pronto se prenden los focos rojos en la utilización de estos recursos, intervienen muchas cosas, incluso también los temas de corrupción, y creo que abre realmente una caja de pandora este estudio en el sentido de qué tanto atraso tenemos en la claridad de los recursos que se aplican. Claro, y bueno, tú recordarás que desde el año pasado ya ha habido fuertes cuestionamientos al uso clientelar de los recursos públicos, específicamente con respecto a la elección del Estado de México, donde claramente hubo un direccionamiento de recursos, tanto federales como locales, para beneficiar a un determinado candidato. En el caso de las elecciones de este año, también a través de otros colegas, pudimos identificar que incluso había una especie de promedio de cuánto era lo que se estaba otorgando por la compra del voto, y que también, bueno, aparte de eso partía de los programas de desarrollo social. Entonces, pues, mientras sigamos teniendo estos niveles tan bajos de institucionalidad, es decir, de elementos básicos de los programas de desarrollo social, es muy poco probable que logramos disminuir sustantivamente la pobreza y la desigualdad en el país. Para ponerse un lado también muy concreto, mientras entre la Federación y los Estados se gasta casi un billón de pesos en el último año para poder implementar programas de desarrollo social, resulta que de 2010 a 2016 apenas logramos disminuir 3% la pobreza moderada y un poco más del 4% la pobreza extrema, a pesar de que la invención ha sido bellísima, ¿no? Y eso da cuenta de, pues, desde estos puntos, la pobreza y la pobreza y la ineficacia del propio diseño y del paradigma de la política de desarrollo social. También hay que decir que en el caso de los Estados, a pesar de que el promedio general de los sueños se nos dice que está la cancelación en 58.9, pues no todos están tan mal, como tampoco no todos están tan bien. Y de hecho hay muchos más estados en condiciones precarias que entidades que sean, digamos, posible nominarlo destacadas, ¿no? Creo que Guanajuato no está, digamos, mal evaluado. Me parece que tiene cifras aceptables. Pero sin duda tiene áreas de oportunidad, ¿no? Claro. En el caso del estado de Guanajuato quedó en tercer lugar de este año con la calificación global de 80.91 de 100 puntos posibles. Es decir, hay un umbral de unos 20 puntos que todavía está por alcanzar. El estado si quisiera llegar al máximo del cual evaluamos nosotros. Digamos que en las áreas de oportunidad donde hay mayor necesidad de mejoras es en la parte de monitoreo y evaluación y en la parte de implementar mecanismos para incorporar la participación ciudadana y apertura de información en formato de datos abiertos. Por lo demás, en términos de planeación y en términos de gestión, la verdad es que la entidad está bastante bien. Pero si quieres un poco de datos con respecto a los programas en concreto de la entidad. En Guanajuato, por ejemplo, identificamos 118 programas de desarrollo social. De esos 118 programas prácticamente identificamos a todos en el presupuesto de egresos. No así, en la cuenta pública. En la cuenta pública de estos 118 faltaron 21. Recuerda que hubo sin montar información sobre cuánto se gastaron al final del año 2017 en su implementación. Por otra parte, en términos de la existencia de reglas de operación, de estos 118 programas, 35 no cuentan con reglas de operación. Ok. Y en el caso específico del padrón de beneficiarios, de estos 118 programas, 21 tampoco cuentan con padrón de beneficiarios. Entonces, a pesar de que hay buenos avances en la entidad, y en general, aunque es una entidad destacada, me parece que todavía hay varias cosas por hacer. En el caso específico de Guanajuato, dado el contexto de transición en el Ejecutivo estatal, y tomando en consideración que el nuevo gobernador era el Secretario de Desarrollo Social de la India, me parece que tienen todo para poder mejorarlo. En el caso específico, por ejemplo, de otras entidades como Jalisco, que año con año han estado en los primeros sitios, pues lo que han implementado son acciones de mejora. En el caso del Estado de Guanajuato, más o menos ha estado de esa manera, pero me parecería que tomando en consideración el antecedente de que el nuevo gobernador fue el antiguo Secretario de Desarrollo Social de la Administración pasada, pues habría mucho mayor oportunidad para implementar otras acciones de mejora, y que el Estado, por supuesto, pueda aspirar a estar en el primer lugar del índice para la siguiente medición. Sí, la expectativa crece, evidentemente. Digo que esta es una parte importante y uno de los retos es que, pues bueno, este orden o la claridad con la que se puedan tener los recursos, pues se reflejen en esta parte importante que mencionabas, ¿no?, en la evaluación. Es decir, que estos recursos, al final de cuentas, estén teniendo un efecto positivo. Y creo que ahí es donde todavía hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en un Estado como Guanajuato, que marca diferencias a veces muy marcadas entre el desarrollo económico y el desarrollo social. Evidentemente, esa es una parte de las leyes que tienen que salvar, no solamente los gobiernos estatales, sino incluso la política de desarrollo social. Pero buena parte de eso tendrá que ver con cómo se replantea también la estructura sobre la cual descansa la política de desarrollo social. Mira, la idea es que tenemos más o menos unos 150 programas de desarrollo social por parte de la situación, más 1.370 programas en los estados, más alrededor de unos 3.000 programas en los municipios. Toda esta gran cantidad de programas y esta gran dispersión de programas con presupuestos no necesariamente adaptables para la magnitud de los problemas que busca resolver, pues lo que nos dice es que la forma en la que estamos operando esto no necesariamente es correcta. A lo mejor requeriríamos de menos programas, mucho mejor diseñados, con más presupuestos y que realmente buscaran garantizar derechos más que solamente cerrar brechas, que es distinto el enfoque. Porque en la brecha lo que tú buscas es mejorar en un indicador, por ejemplo el de pobreza de alguna de las carencias de Coneval, y en el caso de asegurar derechos lo que tú quieres es garantizar para todos el acceso a un determinado derecho. Yo creo que esa discusión no solamente le toca a Guanajuato, porque es claro que los resultados en términos de la disminución de la pobreza dan algunos avances pero no son suficientes, sino que es una discusión mucho más amplia y que tiene que ver con el contexto nacional y también con el cambio y la transición en el ejecutivo federal que se va a dar a partir de diciembre. Correcto. Pues Alfredo, el panorama realmente es muy amplio. Han ustedes tocado una fibra muy sensible en este proceso del ejercicio de los programas sociales, cómo se utilizan, qué tan transparentados y ordenados están. El asunto de las reglas de operación también es un asunto importantísimo. No puede haber un programa social sin reglas de operación. Es lo que finalmente le da legalidad, le da confianza en el uso de ese recurso y vamos a seguir siguiendo sus estudios, vamos a estar muy pendientes de lo que sigan produciendo, sobre todo para saber dónde estamos parados como país y como Estado. Yo te quiero agradecer mucho, Alfredo, tu trabajo, en principio de cuentas, por la aportación social que evidentemente implica, pero también que nos hayas recibido esta llamada. Te agradezco muchísimo, Alfredo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto cuando se requiera estamos aquí para hablar. De hecho, nada más para ponerlo como un promocional, en el mes de noviembre estaremos presentando también un segundo índice que tiene que ver con el desempeño de los programas de desarrollo social federal, que al final del día los programas de desarrollo social que se ejecutan desde la federación tienen que tocar en algún punto a los estados de la República. Entonces, me parece que también es una muy buena oportunidad para que los estados se pregunten, pues, a qué punto está siendo adecuado el uso de los recursos públicos con los programas de desarrollo social federal y sobre todo por este cambio que quiere realizar la siguiente administración en términos de determinación de un solo delegado federal o sea y plenipotenciario por entidad federativa y cómo va a impactar esto directamente a cada uno de los estados. Así es. Sí, es un tema que está ahí sobre la mesa y hay que estar muy pendientes de ello y te agradezco muchísimo, Alfredo, que nos pongas a tu disposición para poder seguirlo charlando y seguirlo observando. Te agradezco muchísimo. Gracias, David. Muy buena tarde. Buenas tardes. Alfredo Elizondo, investigador de la Organización Gestión Social y Cooperación AC en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias.